¿Qué está pasando? Sí, ahora resulta que 34.559 funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión ganan más del sueldo que recibirá AML o cuando tome formalmente la silla presidencial. Y ahora que se dieron a conocer las propuestas del virtual presidente en cuanto al plan de austeridad y combate a la corrupción, estos más de 34.000 trabajadores se verán afectados, porque por supuesto les tocará mocharse, ¿cuánto? Recordemos que el domingo pasado, AML especificó que recibirá 108.248 pesos mensuales como presidente, lo que equivale al 40% de lo que gana Enrique Peña Nieto, Pero según datos de El Universal, de acuerdo al presupuesto de egresos 2018, de los 1,87 millones de trabajadores en el sector público, hay 34.559 que ganan más de los 108.000 pesos que percibirá Andrés Manuel, AML hoy ya dijo que ganará 108.248 pesos al mes cuando sea presidente, menos de la mitad que PN. Foto, AFP, sin embargo, lo más seguro es que esto cambie y será algo que no tendrá contentos a muchos pues además del ajuste al sueldo del presidente, se pretende hacer lo mismo con secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales y adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. O sea, va parejo, AML o recordó, además, que según la Constitución nadie puede ganar más que el presidente, por lo que habrá que ajustar al sector público, ¿a qué le afectará esta medida? El equipo de López Obrador va con todo porque esta medida abarcará al poder legislativo, al poder judicial, entes. Autónomos, INE, INEGI, COFEC, Entidades de Control Directo, IMSS y SSST, Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, Directores de Hospitales, Universidades, Escuelas, Instituciones Culturales, de Ciencia, de Radio, de Medio Informativos, entre otros, ¿qué tal, eh? Podría interesarte, ¿cuánto costó el AMLO Fest en el Estadio Azteca, Sam Alvarado?